Sebastián Durango, él está con los especialistas, qué está pasando en el país, hasta cuándo está ola de calor, por decirlo de alguna manera, porque ya vamos a ver que tampoco por ahí es ola, Sebastián, sin embargo, usted está con los especialistas, qué ha pasado el día de hoy y qué dice el meteorológico, hasta cuándo vamos a soportar este calor, dicen algunos y se mencionó hoy en medios de comunicación que Semana Santa va a ser tremendamente caliente también, Sebastián, usted tiene toda la información. Gustavo, gusto de saludarle a usted y a nuestros amigos televidentes, muy buenas tardes, qué calor es la frase que han comentado la gran cantidad de costarricenses, no sólo en las calles, sino también a través de las plataformas digitales, ¿a qué se deben estas altas temperaturas? Bueno, estamos desde el Instituto Meteorológico Nacional para abarcar todos estos detalles con los especialistas, hasta cuándo se van a mantener. Muchas personas comentan a través de las redes sociales que van a estar hasta el domingo, otras hasta Semana Santa, pero en minutos vamos a tener el detalle de esta información. Vamos de inmediato a observar un reportaje que hemos preparado. Filadelfia, en la provincia de Guanacaste, ha registrado las temperaturas más altas, tanto el miércoles como este jueves. Vemos los detalles en la siguiente nota. Los días calurosos se mantendrán incluidos hasta Semana Santa, según el reporte de los especialistas del IMN, quienes confirman que las altas temperaturas que muchos costarricenses han percibido en las últimas horas de este jueves, se mantendrán y serán parte del día a día de los próximos días de marzo. Según el Instituto Meteorológico Nacional, dos lugares del país registraron temperaturas mayores a los 40 grados Celsius. El cerro Guacalillo, en Guanacaste, registró una temperatura de 41 grados. Por su parte, en Palo Verde, sector también de Guanacaste, se registró una temperatura de 40.3 grados Celsius. Estas temperaturas van a continuar incluso hacia el fin de semana, de acuerdo a lo que se está analizando en el Instituto Meteorológico Nacional. Mencionar que para este jueves estas condiciones van a continuar y las pocas precipitaciones que pueden presentarse se focalizarían hacia el Pacífico Sur, específicamente durante el periodo de la tarde, que serían lluvias de corta duración. Eso sí, hay una baja a moderada probabilidad de que esto ocurra, debido a que el ambiente permanece bastante seco. Otros lugares que registraron temperaturas altas este jueves fueron el puesto Negritos, en Palo Verde, con 39 grados. Sipansí, en Cañas, con 38.5 grados. La Universidad de Costa Rica, en Santa Cruz, Guanacaste, con 38.3 grados. En el Valle Central, los lugares que registraron altas temperaturas fueron Piedades de Santana, con 33 grados. Pozos de Santana, 33.5. Y la Garita de Alajuela, en 33 grados, se mantuvo el día de hoy. Especialistas y amantes de los animales están invitando a la ciudadanía a darle agua a los pájaros y otros animales vulnerables que por las altas temperaturas están muriendo de sed por falta de líquido. Gustavo Retana, Alerta 8. 41 grados fue la temperatura más alta que registró Costa Rica este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!